¿Quién es? ¿Cómo me permitido? ¿En la boda? En el bolígrafo, pasé. Que vuelva el querido Rolando Estiabi a nuestra defensa, a ordenarla, a poner lo que hay que poner siempre. ¡Volvés, flaco, por favor! La metá presión que le pego al piso, si no es. Si no queremos hacer pasos, queremos tener unidad. Entonces, por tiempo lo que hicimos aquí, por tiempo lo que hicimos aquí, por tiempo lo que hicimos en esta gente. ¡Vamos! ¡Vamos! Partido de arriba, encontramos, jugamos, salimos, jugamos, 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 jugamos. En el juego hay que hacer la cuota de mi vida y hay que hacer ese metido en el equipo, ¿viste? Con esta gacha es fundamental. Si pasamos hoy y ganamos hoy, vamos con el joder de arriba. Vamos por el saque. El Che huele en fútbol. El Che canto. El Che canto. El Che canto. Y que dice que se gane la moneda. Es un recuerdo que no tiene valor económico, pero es un recuerdo del partido. Quiero darte todas las cosas que tengo, la fuerza que llevo adentro mi tiempo, quiero aprender a cuidarte. Quiero amarte y no perder un instante, quiero quedarte sin trampas, sin miedos, con un amor verdadero. Quiero, quiero lograrte sin miedos, sin miedos, sin miedos, sin miedos, por suerte, quiero junta. Y no dejar de atrasarte. Quiero amarte y estar tan poco loco, quiero entregarte mucho de a poco, por todo lo que esperaste. ¡Gracias! ¡Gracias! Fuimos muy superados, esa es la realidad. ¡Gracias! 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 Nosotamos detenidos mucho porque hace rato venimos entrenando para los suplentes, así que jugamos mucho juntos. ¿Es el momento más difícil de Vélez que ha llegado? Sí, este sí. En todos estos años nunca nos vimos tan bajos. Adentro a la cancha, yo la verdad que no siento ningún contacto, es más, siento que él me agarra a mí. Uno como delantero, cuando recibe un toque, un golpe en el área, trata de exagerar malas jugadas. La amiga no me alcanza la palabra para decirte que Rosario te ama. ¿Sabías que ibas a salir en tantos portales? No. No, la verdad, no me lo imaginaba. Parece la clásica bubletilla, pero son fotos... son finas, ¿no? No son guarras. Fotos de atrás, no, dije. Y hay una que está de coteca. La del F, la única, la única. Yo vi tus fotos, mamita, las guardé todas, ya por tu culpa me separé, pero no me importa, te amo. Tengo una hermanita que al final terminó siendo la que más lo padece, que empezó el secundario y tiene cartelitos en la carpeta todo el tiempo. Trae a tu hermana, le pega fotos mías en la carpeta, pobrecita. Muchos alucinantes. Toda la hinchada de Nubel te manda un beso y un abrazo. Te amamos todos. El domingo también le la presiona Apo, eh, antes de empezar. Apo, qué lindo Apo. Es un personaje. Le dice, ay, nena, me dice, nena, vos... Es un crack. Apo, qué lindo Apo. B dimension. RiesOS campos 500 híretas de Nubel. Y甚 igualito a la mente, y, mire, ha ganado tu amor. Apo, qué dinero es la apariencia de Nubel. Apo, qué Y, ur folks. Apo, qué. Muy buenas noches y bienvenidos. Esto es Fútbol Permitido. Décima fecha del torneo final. Es la que corre y aquí estamos nosotros. ¿Cómo le va, verdad? Era un placer. Está bien de la presión. Muy bien. Oscar Galilín estaba preocupado, pero no, está bien. ¿Cómo tengo que decirte? ¿Hola, nena? Hola, nena. Saludos para toda la gente que nos acompaña y tenemos muchos títulos. Por supuesto que tenemos títulos. Uno, Independiente, el más importante, el que necesita mucho tratamiento. ¿Por qué? Porque tiene un nuevo entrenador. Es Miguel Ángel Brindisi. Peso a esto, Independiente volvió a caer. Ahora ante un rival directo, Atlético Rafael Aportocecero y sigue perdiendo la categoría. Tenemos todos los detalles porque Boca sigue sin ganar en el campeonato. Empató en casa frente a Belgrano de Córdoba. El que sí ganó fue River Play en Mendoza, a Godoy Cruz y ahora queda a dos unidades del líder. Líder que es Newell's All Boys de Rosario. Lo veíamos muy contentos a los hinchas del equipo rojo y negro. Un Newell's que superó a Vélez y es puntero a la espera de Lanús. Claro, la espera de Lanús es mañana frente a Unión, un partido complicado. En Santa Fe tiene el equipo de los Barros Esqueloto. Vamos hacia adentro y vamos a empezar a debatir, empezar a analizar con todo nuestro equipo lo que sucedía en la provincia de Santa Fe, donde Atlético Raffaella era local ante Independiente. Un Independiente, como decíamos, con nuevo entrenador, con Miguel Ángel Brindisi, que volvió a caer ahora por 2 a 0. Aquí están las imágenes. La salida de los equipos, el árbitro Diego Aval. Es un desafío lindo, estamos todos muy compenetrados, con la alegría de que los muchachos están prestos a sacar la situación adelante y nosotros también, así que con mucha ansiedad y verdaderamente con confianza, esos son los puntos de partida. Son 10 finales, hoy comenzamos por la primera. Lo más difícil, el comentario previo de Miguel Brindisi, pensar que después se le venía un partido muy complicado, querido Elio Rossi. Sí, apenas le llevó, a ver, 4 minutos para darse cuenta que todos los fantasmas eran efectivamente como él los había imaginado y mucho peor, porque Faría se pierde esta jugada y esta posibilidad en el comienzo mismo. Es decir, si hacía falta un guiño del metafísico, fue este. Y la ratificación se produjo al minuto siguiente, Alejandro. Ahí estaban las cámaras de fútbol permitido. A los 5 minutos, el gol de Rafaela. Carrera, Carrera, Desborda, El Centro y Federico González la puntea. Vean cómo Independiente no puede marcarlo. A Federico que define así. Sí, digamos que Independiente sufrió por todos lados, pero muy particularmente por su flanco izquierdo defensivo. Carrera, hasta que terminó lesionado, pero se hizo un festival por su costado. Y además, se entendió claramente, por eso hablaba yo de los fantasmas de Miguel, por qué Gallego había optado por una determinada circunstancia, o por qué en todo caso no pudo dar nunca con el equipo. Hay futbolistas que uno dice, bueno, por nombre Batión, por ponerte un caso, ¿cómo es posible que un futbolista de estas características no esté? Bueno, la respuesta fue hoy y contundente, clarísima, ¿no? Quería decir algo, un dato curioso sobre Federico González. Es la primera falta esa, perdóname, Diego, es la primera falta de Mancuello, de las inferiores de Independiente y fue el último jugador que hizo un gol de Independiente en la vieja visera, en la vieja doble visera. Un dato de color. Gran pared de Montenegro y Velázquez. Centro, llega Osmar Ferreira. Mirá. Bueno, anda mal para la definición. Claro, ahí está lo que decíamos, que nítidamente, es decir, el entrenador observa cuáles son los problemas, diagnostica. El problema es que quienes ejecutan, aquí está la segunda falta. Independiente se queda con diez hombres y no se repetirá a lo largo de todo el resto del partido una maniobra ni tan solo parecida a esa triangulación que lo tenía al malevo Ferreira con la posibilidad de convertir. Se va llorando de la cancha. Digamos que Independiente es angustia pura, Alejo, y esto no es de hoy, no es del partido con... Este tipo de errores, este, por ejemplo. Salida de Tuzio. Lo que pasa es que puso dos jugadores que llevan mucho tiempo de inactividad. Tuzio y Bation. El problema es ese, la inactividad, no jugaron todo el campeonato. Ahora, el tema pasa por... Miguel llega y empieza de cero. Es decir, hace la lógica esta de vera, increíble. Empieza de cero y toma una decisión que se vincula a la capacidad de respuesta a partir del sufrimiento y de la experiencia. Mirá lo que pide, burro. Ahora, fíjate lo siguiente, ¿no? Normalmente en la cancha, siempre cuando vamos a comentar partidos en la cancha de Atlético, Rafaela decimos que se hace difícil tocar. Rafaela parecía tener, Atlético parecía tener todo el tiempo del mundo esta tarde. Todo el tiempo del mundo. En todos los espacios del mundo. No parecía la cancha de Atlético por la cantidad de tiempo y espacio con la que tuvieron la posibilidad de manejar la pelota. Muy buena de Petris esta. Segundo tiempo a los 14 minutos. Un buen centro de Joel Sachs en busca de vera. A ver, vamos a decir, Alejo, que el 2 a 0 le hicieron precio al rojo. Más allá de aquella maniobra del Maleo Ferreira del primer tiempo y más allá de la falta de puntería y de precisión en la definición por parte del Tecla Farías, digamos que le hicieron precio. Mirá este remate de Petris, mirá. Sí, sí. A esto nos referimos. El de hoy fue una continuidad... Si se tratara solamente de la voluntad, la historia sería distinta. No se trata solamente... Vimos hoy la continuidad en el producido futbolístico del rojo de aquel rostro de Gallego de hace 15 días. Ahí viene el segundo gol de Atlético de Rafael. Aquí está. Llega perfectamente habilitado para la definición, verá. Llega perfectamente habilitado. Tenemos cámara propia. Burruchaga no grita el gol. Debe estar absolutamente de mediado, Burrú. Brindisi se lamenta. Debe estar absolutamente de mediado. Un futbolista que es un ícono de independiente. Sí. Burruchaga es un ícono de independiente. Sí, sí. Es un ícono de independiente, Burrú. Como siempre, que levanta la mano se que habilita, ¿no? En este caso, Galeano. Suele suceder. En este caso, Galeano, que quedó enganchado. Pero pica bien. El arquero salió tarde. Pica bien. Es lindo cuando el delantero hace goles y sirve para ganar. Para dejar un rival que está peleando con nosotros. Está más alejado, pero esta victoria sirve para dejarlo ahí atrás. El saludo final de los dos entrenadores. Es el intento de consolarlo por parte de Burrú a Miguel. Burrú fue jugador de Miguel en Independiente. A la vuelta de Francia. Esa es la realidad. Y bueno, tenemos que empezar a trabajar mucho más, obviamente, ¿no? ¿Tenímicamente ves al plantel desmoronado, destruido? No, y se vio en la cancha que acusamos el gol, nos quedamos con 10 hombres y aparte la que tuvimos clara no la pudimos convertir. Que eso nos hubiera a lo mejor fortalecido un poco, ¿no? Si marcábamos y nos poníamos nosotros adelante. Pero es todo hipotético. Esta es la verdad de lo que nos pasó. Y el rival nos ganó bien. La gente de Independiente cantó en contra de los jugadores en un momento crítico de la institución. Vos jugaste en Independiente. ¿Cuántos juegan contra eso? Juegan mucho. Más que nada la situación no es linda. Más que nada para los jugadores. Por eso les mando todo mi apoyo y seguramente van a salir adelante. Porque tienen el plantel loro. Bien, complicada la situación de Independiente porque va a volver a jugar ante otro rival que es directo, que es Argentinos Juniors. Y así gane el equipo de Miguel Ángel Grindisi. Va a seguir en zona de descenso. Esto es beneficiado porque Quilmes terminó superando en esta fecha de estudiantes partido que ya vamos a ver. Independiente depende mucho del resto de los equipos. Sí, porque si, por ejemplo, si hubiese ganado hoy, y la fecha que viene también ganaba, y perdía Quilmes, hubiese seguido en descenso. Yo creo que hay, en primer lugar, lo primero que pienso es cómo se le falta respeto a Santoro cada vez que llega un entrenador y pone a Hilario Navarro. Digo, Santoro hizo un trabajo en el club, creo que fue de lo único que más o menos se hizo bien en Inferiores, que fue generar arqueros de la talla de Gavarini, de Asman, los dos chicos que fallecieron, los dos Molina. Y cada entrenador que viene pone a Hilario Navarro. Digo, porque se supone que tiene experiencia y demás. Es un entrenador con muchas deficiencias técnicas. Asman está jugando en reserva. Podría haber jugado Asman, podría haber jugado Gavarini. Chavo, pregunto, ¿no lo ponía Gallego? ¿Eh? No lo ponía Gallego. No, Gallego ponía a Rolos Rodríguez porque Hilario Navarro regaló una cantidad de puntos más de la aconsejable en la primera rueda, es decir, en el torneo inicial. Después Tucho y Batión llevan mucho tiempo de inactividad, digamos, con lo cual, el problema de Batión, a mí me gusta Batión, a mí Batión me parece un muy buen jugador. Es más, pilar fundamental del Banff y el campeón de Faccioni. El problema de Batión es que hace mucho que no juega porque estuvo lesionado y tenía medio un tironeo con Gallego. Pero no juega. Y Tucho lo mismo. Y Tucho tiene 39 años, con lo cual, estás dándole un jugador de 39 años, lo estás poniendo en un partido definitivo, sin fútbol. Pero salgamos un poco del arquero, Chavo. No, no, ya le hice hablando de Tucho y de Batión. Digo, me parece que hay errores. Faría se suplente hace 10 años. Portugal, Brasil, el Independiente, metió el gol a la boca, la bombonera, el 5-4 y se ganó a la gente y tuvo continuidad. ¿Y qué tenía que hacer un disciplinar? ¿Los mismos que venía poniendo el tolo? ¿Un cambio tenía que marcar? Me parece que, qué sé yo, no sé qué decir. Yo estoy marcando los detalles individuales. Yo creo que no eligió mal la táctica. Era un 4-4-2 apretadito, una cancha chica. El tema es que los intérpretes no estaban en condiciones. Conociéndolo a Miguel, me preguntaron el otro día, ¿qué crees que va a hacer? ¿Va a empezar de cero? ¿Qué es lo que hace cualquier entrenador en estos casos? Empezar de cero, que fue lo que hizo. El asunto es que vos entendés hoy rápidamente y además de la manera más brutal en 5 minutos, que por qué Gallegos fue obligándose a sí mismo a hacer todos los cambios que hizo. Porque en realidad nadie responde. No hay una respuesta. Yo creo que el Chavo hace bien en hacer hincapié en dos o tres puntos. Pero me parece que el problema no es solamente el arquero o el 5 o el 9. El problema es toda la respuesta. Es decir, es un equipo que está muy golpeado, atenazado. Yo te digo sinceramente, vos has ido a comentar muchas veces a la cancha de Atlético Rafaela. Hay que tener una precisión y una velocidad para sacarte de encima las marcas en esa cancha porque realmente los espacios se reducen más de lo normal, más que en cualquier cancha. Y hoy parecía la cancha de San Lorenzo Vieja. 108 metros. Elio, hay que darle un mérito también a Burruchana y al grupo de jugadores de Atlético de Rafaela. Olvídate, porque además el pibe llega y define, el 6 saca todo, el arquero es un arquerazo. Todo eso lo sabemos. Lo que pasa es que observando desde acá, desde la mirada independiente, el drama no es Rafaela. El drama es independiente. Sí, quiero ver Nacho, Javier y Rodolfo. Está claro que lo que apostó Brindisi es un equipo de experiencia, clarísimo. Dijo, bueno, no es momento para los chicos. Gallego estaba apostando por los pibes, no estaba dando el resultado. Dijo, bueno, vamos a apostar por los hombres de mayor experiencia. Pero lo que decía Elio tiene razón. Independiente está atado porque la situación psicológica de los jugadores de Independiente es muy complicada. A los 5 minutos le hacen el primer gol. Y la hinchada Independiente, todo el partido se pasó hostigando a sus jugadores. La sensación del hincha Independiente, esto es un déjà vu, esto se vio con el descenso de River. Es un grande que está en una situación crítica. Sus hinchas no están acostumbrados a vivir eso y no lo soportan. Entonces, eso se transmite a los jugadores. Y la sensación que tienen es que no pueden soportar casi la presión. Están tan atados que si uno sintiera que estos mismos jugadores... Parece que no pueden, Javier. Yo creo que... Sí, lo están demostrando. Evidentemente no están podiendo soportar. Si Independiente jugara, en otras circunstancias, este mismo plantel, no estuviera peleando el descenso, tendría muchísimos más puntos. Independiente tiene una característica, lo veo... Entonces quiere decir que el descenso... Javi, le hacen un gol y vos ya sabés que es muy difícil que no pierda. Aunque se lo hagan al minuto de juego, como pasó hoy. Para agarrarse a lo que dice Javier, ¿no? Es un grupo de jugadores que tal vez decís, me quiero clasificar a una copa, está, te meten copa. Ahora, ¿me tengo que salvar el descenso? Y tal vez no. De todas formas, también, es un equipo que, Elio dice, empieza de cero. Apostamos por los nombres, por la edad, por la experiencia. Es un equipo que tampoco estaba para soportar tantos accidentes geográficos en un partido tan juntos. Errarte dos goles hechos. Que te hagan el gol y que te expulsen un jugador. En 30 minutos es una cosa que si venís, barranca abajo, no te podés agarrar de cualquier lado para frenarte. Te pasa todo de golpe. Entonces, tal vez un equipo de experiencia, cuando también dice el chavo, 4-4-2 apretadito, que iba a tratar de rascar un punto, bueno, se encuentra levantando el alpe y se enojota. No es un equipo que sale de memoria. Otra vez cambios en el equipo y es difícil, no se conocen los jugadores. Coincido bastante y con la mayoría creo que coincidimos los cinco. El problema de Independiente está a la vista de que no puede revertir, que no puede jugar, que juega bajo presión. Que además de todo eso que marcaba Nacho, los 5.000, 4.000 hinchas que estaban detrás de la cabecera de Independiente, hostigando, esto es Independiente, el lío que se va a armar, es claro. El ejemplo de River que acaba de marcar Javier, pero también el jugador no es tonto y sabe que por más que Brindisi le dé aire fresco a los que no venían jugando, le hable a los chicos que no venían jugando e intente cambiar la cara desde el juego, los jugadores saben que cuál es el verdadero rival para evitar el descenso en lo que queda del campeonato. San Martín, San Juan y Unión lo tienen abajo y se van tres, no hay promoción. ¿Cuál es el verdadero rival? ¿Argentino, Juniors y San Lorenzo? No. Quilmes. Siempre estuvieron lejos. Quilmes, bueno, pero ahí está, pero ahí está. Pero ellos saben, pero ahí está. Pero ahí está, ahí está el gran problema. Es Quilmes, y ellos saben, y no son sonsos, y ven a través de Fútbol para Todos los partidos completos, que Quilmes, que también está en una situación similar, gana, pierde, gana, pierde. Y si puedo agarrar la calculadora, ¿sabes? Que salvo que a Quilmes le vaya muy, muy mal, los jugadores independientes saben que ya no dependen de ellos. Ya, por más que Independiente gane... Para mí es cosa juzgada, ¿eh? Claro, daría la sensación, ya la semana pasada, daría esa sensación. Para mí está terminado, yo lo dije cuando Independiente pató con Boca, si vos generas 17 situaciones de gol y no ganás, es porque la dinámica es la peor. Lo que le contesté en ese momento, con todo respeto a tu opinión, Chavo, es que no se puede definir una situación faltando 27 puntos en disputa. No, por supuesto que no, pero Alejandro, es nada más que eso. ¿Sabés qué pasa? Que el sistema de promedios es tan perverso que a Independiente le podría, le puede pasar, que gane todo de acá al final y se vaya. Y perdón, 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 y puede pasar que pierda de acá al final todo y se quede. Exactamente. Vamos a pasar limpio la tabla de los promedios, la vamos a revisar, para comprender por qué no todos dividen por lo mismo. Hoy tenemos a Independiente perdiendo la categoría, 1,105. Quilmes, hoy podemos decir, entre comillas, el rival directo independiente, los dos que luchan por este tercer punto, 1,107. San Lorenzo ha quedado lejos, San Martín de San Juan y Unión de Santa Fe, los otros dos que están perdiendo la categoría. Quilmes divide por una temporada, San Martín y Unión por dos, Independiente divide por tres temporadas. Igual que San Lorenzo, vamos a ver la victoria de Quilmes. Pero hoy podemos pensar que San Lorenzo es rival de Independiente, que son muchos los jugadores. Alejandro, y además dos cositas más, perdón, dale. No, dale, dale. Que ahora Independiente va a recibir otro enemigo extra e invisible, que es el calendario. Porque ya habíamos dicho que si hoy Independiente ganaba, seguía estando en la zona, o sea, en el diario aparece en rojo, en los portales de internet aparece en rojo, acá en Fútbol Medio aparece en rojo. Que si el próximo de la fecha ganaba, seguía quedando en zona de descenso. Esto es como cuando el gordo que adelgaza poco y hace mucho esfuerzo para tan poca caricia, y si tiene un renuncio, pierde un montón. Entonces Independiente gana y no obtiene, no obtendría siquiera, ningún beneplácito. Y si pierde, se hunde un montón. Todavía no gana. Pero por supuesto, no olvidemos, no olvidemos, Independiente lleva, estamos en abril, desde abril del año pasado a este abril, lleva seis partidos ganados. Es muy poco. Pero esto me parece que es decisivo, es determinante. Es muy poco. Muy poco para una temporada completa. Es por lo que viene. Vamos a hablar de un equipo que vivió, lo que vivió, o lo que está viviendo Independiente, es River Play. Un River Play que venía de empatar con Arsenal, que visitaba Godoy Cruz de Mendoza. River venía cinco puntos por debajo del líder hasta ese momento, Godoy Cruz a seis. Por lo cual era un partido vital para los dos equipos en su lucha por no perderle pisada a los que están más arriba en la tabla de posiciones. Penal polémico. Lo vemos. La salida, no, Alejo, a la cancha. Ahora, el saludo, el saludo de Ramón y Martín. Lindos gestos, ¿no? Esto está bueno, la camaradería. Está perfecto, está perfecto. Atención a lo que yo decía, la jugada polémica, porque Ramón, el programa pasado, ¿se acuerdan que se quejaba de los arbitrajes que, según él, favorecían a Lanús? Bueno, ahora vamos a pasar en limpio a algunas cositas más. Godoy Cruz, ¿qué quiere? Nacho, fuerte remate de Castillón, que pasa cerca del palo derecho. Sí, los primeros minutos sorprende Godoy Cruz a River, como si River no supiese cómo jugaba Godoy Cruz. Me pareció esa sorpresa. Y Ramón hace el personaje de Las pido todas yo. Por eso no es casual que le diga a sus jugadores... Estás loco, lo sabe, Luis. Saben que lo están enfocando en la cámara. Él sabe, claramente... Déjense ver. Cuando le dice a sus jugadores, ¿ustedes se encarguen de jugar? Que de la gente me encargo yo. Que hay buen vino. Y Ramón hace buen vino también. Claro, bueno. Ahí tiene. Él se lleva... Podría mandar a fútbol, permitido los vinitos. Se lleva adelante. Atención acá. Penal. Por falta de Nico Sánchez a Carlos Luna. Afuera. Y además Ramón pide roja. Pero no fue adentro del área la falta. Lo vamos a ver en la repetición. Está bien. Yo acá tengo la duda y quería hablarlo con ustedes, que son un poco más sabedores del reglamento a rajatabla. Digo, está bien, no era penal, pero era roja. Para mí sí. Para mí era penal. Para mí era roja. Para mí, estamos en la duda. Martín le dice, es afuera le dice al juez de línea. Yo en esta... Por un lado Ramón pedía que expulsen a Nico Sánchez. El otro lado Martín indica que es afuera. Y acá lo vemos. Prestemos atención a la repetición. Bonfano es en línea. La falta es afuera. Es afuera nítidamente. Es afuera. Se cae el jugador dentro del área. Evitó una ocasión manifiesta de gol el defensor. Es roja, claramente. Es roja, claramente. De atrás. Estaba seguro que le ha sido afuera, por eso lo bajo. Pero bueno, ya está. Y crees que te tendría que haber expulsado Pitana. Y para mí no me echa porque dudaba con el penal. Bien la amistad de Nico Sánchez. Es juez de línea, le dio el ok. Nunca lo dejó solo por la decisión. Por eso Pitana tardó en cobrarlo. Sí, de todos modos. Yo creo, fíjate, ustedes dicen que era roja. Para mí no era roja. Para mí no era... Son varias interpretaciones que hay que hacer. Ahora lo vamos a debatir porque lo vamos a repetir. Sí. Para que no nos queden dudas. Manuel Lanzini era el que ejecutaba y el que... Que convertía. Pero pocos minutos después, Godoy Cruz equipara el partido. Habilitación de David Ramírez para Facundo Castillón. Yo creo que lo equipara más en el resultado porque en el trámite Godoy Cruz había jugado mejor que River. River se pone en ventaja porque bueno, ahora la taba siempre cae del otro lado. Qué fantástica la maniobra de Ramírez, por Dios. Vos sabés que es un tipo con... Este es el tercer partido que hace completo el mago Ramírez. Y se superponen mucho con Castellani en ese sector de la cancha. Es decir, pero qué pase Puz. Nos fuimos al segundo tiempo, al centro de Facundo Castillón. En busca de Mauro Bóbulo que cabecea, tapa a Baroguero y rebota y le queda a José Luis Fernández que remata. Y pega en David Ramírez. Ahí te das cuenta. Otra polémica. ¿Debió ser expulsado Leandro Grimi por este patadón a Iturrube? Sí. Para mí sí. Sí. Esa patada es para echarlo. Sí, ya, porque no es acá cuestión ni de situación manifiesta de gol ni de último recurso ni nada, sino... Sí, sí. Va mal. Uso desmedido de la fuerza. Digamos que si lo echan nadie tiene derecho a que estar. Premedicación y negociación. O sea que hasta esta altura del partido teóricamente tendrían que haber expulsado a dos jugadores de Godoy Cruz. Según la mayoría de acá. Y la gaf de Ibáñez. El centro de Sánchez desde la derecha que parecía tener todo controlado en el sol de Ibáñez, pero le agarra el manotazo y Balanta la empuja. ¿Vos sabés, Ali? Perdoname. Insólito. Ibáñez es uno de los mejores arqueros del campeonato. La falla de hoy insólita. Balanta y River arriba por dos a uno. Acá lo vemos. No pudo ser para el arquero de Godoy. ¿Qué fue el gol? ¿Con qué parte del cuerpo? Con el abdomen. La boca de la sopa. ¿Te la llevaste puesta la pelota? Me la llevó puesta porque cuando salta el arquero yo seguí, pero por la inercia que voy corriendo. Cuando la desvié, justo me caía a mí y la pudo empujar al fondo del arco. Le rebotó la pelota. Y a partir de este momento, me parece, River empieza a justificar un poquitito. Fueron 10, 15 minutos. Que justifica un poquito la diferencia. Acá pudo haber alargado. Buena jugada de Turbe. Alcini. Mano a mano queda con el arquero. Y digamos como que en dos o tres oportunidades le perdona la vida. Lo deja vivo a Godoy Cruz. Y luego va a haber una eventualidad del partido que me parece va a marcar los últimos minutos. Que es, ahora se lo va a contar a Lina. Ay, 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 Ramones se pone nervioso. Y eso que estaba ganando, ¿eh? Sí, sí. Estaba ganando dos a uno, pero se lamentaba ese... Él se acuerda cómo definía él, Ali, en una circunstancia como esa, imagínate. Y ahí no lo agarraba así, ¿no? Ahora es el... Esto es lo que hacía referencia a Nacho. Este desborde con Caño incluido de José Luis Fernández que manda al centro. La pelota le quedaba a Ledesma que remataba y la pelota se iba muy cerca del travesaño. Tenía razón en ponerse nervioso Ramón Díaz porque podía suceder algo como lo que vimos recién y concretarse. Carlos Luna es el que entra en escena, Nacho. Hace bien, Carlos Luna, su jugada individual, pero no define composición. Sigue perdonando la vida hasta que cerca del final, como decíamos, ocurre... Dígalo, bueno. La expulsión de Carlos Luna. Un codazo artero a Sigali. Roja-derecho. A ver, lo vamos a ver. Ahora viene la ceremonia de a quién me llevo. Me llevo a uno. Nunca nadie se lleva a nadie, ¿no? Eh, a veces sí. A veces sí. A veces, siempre. Haga memoria, a ver cuántos... No, bueno, ahora ya... La época estudiando en La Plata, Bilardo y Pachamés, ¿sabes cómo te llevaban? Vamos, vamos, vamos. Un chico para el colegio, ¿eh? Grimmy, el buscapié, podemos decir, que Ciro Rius no llega a tocar y la manda al córner. Lo cierto es que River volvió al triunfo, fue ante Godoy Cruz. Y quedó a dos del Liga. La verdad que estos son los partidos que después al final cuentan, ¿no? Hoy la verdad que jugamos con mucha actitud. Con juego, pero mucha actitud. Este equipo hoy demostró que tiene mucho juego. Bueno, a pesar de que no fue el mejor rendimiento, dieron la muestra. Jugó muy bien, River. Jugó muy bien. Dieron una muestra de carácter importante. Sí, estos partidos hay que ganarlos. Hay que ganarlos. Sabemos que estamos atrás y no podemos dejar los puntos. Así que, demostraron que a Actos ganamos un partido importante. Ellos juegan bien. Que es un equipo bien ordenado. La verdad, los felicito a Palermo porque realmente está trabajando mucho con el equipo. Y esperemos que le vaya bien. ¿Cuál es la opinión sobre los arbitros? ¿Te vemos protegiendo mucho? Bien, fútbol permitido, preguntándole a Ramón su opinión sobre el arbitraje. Que si pensamos, y vamos a repasar estas jugadas polémicas, el penal que termina siendo a favor de River y no fue penal, ¿había alguien que dijo que tenía dudas? Para vos no era para expulsión. Para mí está bien la amarilla. Lo que pasa es que tenés que interpretar varias cuestiones. ¿A qué distancia está del arco? Exactamente. Para mí todo reúne, a mí todo eso me da que sí. A mí me da la sensación de que se abría, que llegaba el arquero, en fin. Pero bueno, es un capoto de lo que estamos hablando. Por eso te digo. No, lo que pasa es que me parece que la discusión, más allá de que está bueno lo que dicen y se entiende la postura de él y no es que quiera quedar aquí en los dos, también la de Chavo, me parece que la discusión no es si había acción manifiesta de gol. Me parece que un golpe desde atrás amerita la roja y es clara la infracción desde atrás de Nico Sánchez. No tiene ninguna idea de jugar la pelota. Exactamente. Es más, lo reconoce cuando en la nota le dice, y no sé. Nico Sánchez por esto. Por eso yo me inclino más eventualmente a la expulsión que por la cuestión de la... Exactamente. De hecho, Nico Sánchez dijo, yo creí que me iba a expulsar. Sí, es que él dijo, bueno, me van a hacer el gol, bueno, voy a evitar el penal, el gol, y bueno, y tendré que dejar al equipo con 10. Bueno. Y el árbitro cobró un penal y no lo expulsó. Y muchos errores defensivos de Godoy Cruz que aprovechó River, muchos, ¿eh? Sí, especialmente esa en la jugada previa al penal, pero yo lo veo más dubitativo a River en defensa que... Acá vemos la acción de vuelta. Para mí River lo que tiene es un equipo que parte... Está en el arrastre, ¿no? Está en el arrastre, porque yo no sé si la primer pierna de Sánchez llegaría a talar a Luna. Es el arrastre. Bueno, esa imagen es contundente. Sí, bueno, está bien, pero nosotros lo estamos teniendo... Lo que dice el otro, el juega sigue deslizando. Y el full termina adentro. ¿Entendés? Ah, están hablando de si es adentro o afuera. Ah, yo me quedé con la roja, no, perdón. No, o sea, lo que quiero decir es que Fede Sánchez... No, te entiendo, ahora te entiendo, te entiendo. Pero esa pierna tal vez, no sé si es la que impide que Luna... No, no, queda claro, queda claro. Es un FAO que los otros lo estamos viendo... Decía que estaban discutiendo la roja. A ver, que quede claro, lo estamos viendo 6, 7, 8, 9 veces. Acá hay que definir tres cosas. Entonces, a mí lo que me parece es River parte de un juego discreto. Pero efectivo. Con prestaciones particulares que de momento son de beneplácito, del grupo. ¿Esto qué es? Si a uno le va bien, los otros 10 están contentos. Entonces, a partir de ahí, arregla partidos. Quiero decir, arregla es, soluciona enigmas que le brinda el rival con actuaciones particulares. En este caso, la sobriedad de Barobero, el buen momento de Valanta, el buen momento de Ledesma. Por lo menos que se pasan la pelota entre ellos. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que no da tantas respuestas como equipo y sí con actuaciones individuales? Sin duda, sin duda. O sea, el equipo, no podemos decir que River es un equipo. Pero el segundo tiempo jugó mejor que Governe Cruz. El segundo tiempo, para mí, entre el gol de Valanta y Kede, 10, 15 minutos, hasta la expulsión de Luna, justifica la diferencia. Pero no es que le sobró un montón. No, sobraron. La justificó. Tuvo dos oportunidades para bajar el martillo. La mayor velocidad de Iturbe. En otra situación la liquida. Sin duda, sin duda. Pero, ¿parte de qué? De un pelotazo, que Iturbe gana en velocidad, se levanta a dos, ya arma un espacio. No es una cuestión de, toma 2-4, salió. A River me parece que el problema no es tanto como está armando, sino el peso de los delanteros. Sin duda. Es claramente, no tiene poder de fuego. Y lo está diciendo Ramón Díaz, no hacen goles los delanteros de River. Es raro que un 9 de River no haga, a esta altura, 4 o 5 goles. Funimori tiene 5 amarillas, por eso no estuvo hoy. Si no hubiese sido titular, pero está probando uno atrás de otro. Ahora le da el chance Iturbe. Y ninguno le da respuesta. Si el 9 de River es eso. Los rivales juegan defensivamente. No, está bien, pero los delanteros, digamos, los mediocampistas de River están jugando mejor que los delanteros. Es decir, la gestación del juego de River es mejor que el aprovechamiento que están haciendo los delanteros de eso. Para mí depende. Es un buen ofensivo. Las actuaciones de los delanteros dependen de las actuaciones de los volantes. Sí, y no se están aprovechando. Han tenido muchas chances. Hoy ha tenido Luna, una, y otro mano a mano tuvo Mora. Y Lanzini como volante. ¿Vos decís que alimenta? Mora tuvo mano a mano y Luna también. Pero alimenta mucho los volantes a los delanteros. Sí, mucho, pero un delantero de River tiene que aprovechar esos mano a mano. Yo soy muy crítico de Lanzini. Hoy me gustó Lanzini, ¿eh? No, Lanzini está bien. A los enganches hay que bancarlos un poco más, chavo. Vos los sacás a los 15 minutos del segundo tiempo, si no la rompió el primer tiempo. Y en cambio al doble 5 lo dejás todo el partido. Dejalo al enganche. Al Mago Ramírez vos lo he sacado. Siempre fue inventado. El Mago Ramírez viene de fracasar en Vélez. Juega un día como yo y un día como Pelé. Tampoco sirve algo así. No seas tan contigo. No, en serio. El Mago Ramírez es muy irregular. Es irregular en Vélez. No, es fracasó en Vélez muy campeón, que siga a la Libertadores. A ver, pero es más fácil. Con el Burrito Martínez y Maxi Morales. Si vos me decís que fracasó en Independiente, que se cae a pedazos. Ok. Ahora, para fracasar en Vélez, que te contiene, que te ayuda, que se lleva. Pero no jugó mucho. No jugó mucho, ¿no? Con un equipo muy armado. Sí, porque jugaban uno que ya fueron los campeones. Sí, pero digo, no le fue bien en Vélez. Y en Godoy Cruz juega a veces, a veces no, es suplente, titular alterno. No es que es titular indiputivo. Hay un problema de lesiones. Vos decís que es un jugador lagunero, ¿no? Exactamente. Un jugador lagunero. Un enganche suele ser lagunero. No, señor. Salvo un Riquelme. A ver, Bochini no era lagunero. Diego no era lagunero. Estamos hablando de lo más grande de la historia. Lo que pasa es que cuando interviene, yo al Mago prefiero medirlo absolutamente en calidad y no en cantidad de intervenciones. El tipo toca, lo vi, por ejemplo, en el partido contra San Martín y San Juan, tocó tres pelotas, una gol, otra pase gol y otra poesía como la de hoy. Lo de hoy, del Mago, la pelota que le pone a Castillo fue poesía pura. Nadie veía esa jugada. Son un soneto. ¿Te gustó? Un soneto fanfarrón. No, digo lo siguiente, Ale, para hacer un recuadrito, se matan de risa. El soneto fanfarrón. El soneto fanfarrón. Si querés poesía. Me responden con el bolsillo. No, pero lo que pasa es que fue más poesía. Algunos pases que he visto, no sé, de otros jugadores. No hay muchos jugadores de la calidad en el campeonato de Ramírez. La maniobra previa al pase. Fue lindo. Bueno, a mí me gustó mucho. Digo lo siguiente con respecto a Ramón. Es un pícaro del año cero porque cuando nuestro compañero le pregunta, no le pregunta directamente, no le dice, mirá, no fue penal, fue afuera. A ver cuál era la respuesta en la cara de la fiera Ramao. Pero pícaro del año cero porque no responde sobre el cómo juega River. Se juega bien, se juega bien. Es decir, es un guiño hacia lo que Nacho describía, la sensación grupal. El tipo, en todo caso, si tiene que pasar alguna factura, la pasará mañana, pasado, en el entrenamiento del miércoles. Pero, digamos, en la comunicación, sigue sacándole una ventaja espectacular a casi todos. El tipo sabe que está frente a la cámara y actúa. Se ve que es duro al principio con respecto al árbitro y después termina ablandando con la cuestión del vino. Es un pícaro del año cero, además, pícaro y además gana. Y tiene mucha experiencia. A mí me parece que no hay que hablar ya de los referís. Porque, por ejemplo, el otro día se suponía que favoreciera a Lanús. En la semana se suponía que Marconi había llevado a Brindice Independiente, que no lo habían llamado y iban a favorecer. Hoy Independiente le echaron... Hubo un fallo en contra de Quilmes. En Quilmes hubo polémica. Pero Quilmes después ganó. Sí, sí. Independiente hoy le echaron un jugador. El arbitraje me parece que fue impecable. Se cobró lo que tenían que cobrar y Rafael le ganó sin discusiones. Lo que yo creo que se equivocan. Hoy a Boca, en La Bombonera, contra Belgrano de Córdoba, no le dieron un gol, una jugada en el que la pelota había entrado. Y en River estamos hablando de que no le echaron el jugador a Gode Cruz. Se equivocan. Hay un nivel bajo, si querés, de los árbitros. Pero a mí me parece que a veces se habla de más. Incluso los propios protagonistas. La AFA debería convocar a Escoco y a Jubero, que en sus twitters pusieron en duda la honestidad de los árbitros. Me parece a mí. Y deberían preguntarle de dónde sacaron eso y demás. Porque no se puede sembrar la sospecha desde el futbolista y después llevársela de arriba. Tampoco creamos que no hay nada atrás de los arbitrajes. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Pero creo que pasan menos cosas de las que deben. Por eso, si no ponen la mano, sabemos que también pasan cosas. Qué bueno con respecto a una cosita más que quedó picando, lo que marcó Apo de los hilos delanteros, son alimentados por los mediocampistas. Y la verdad que a veces uno se pone a pensar, por lo bajo le escribía el nombre de un jugador de Dock Sud. Matías Fleita, le mando un gran abrazo. Al chavo. Es un 10, es un enganche, fiat. Porque claro, en el ascenso dice, no, 4-4-2, con enganche no puede jugar. Y a veces el enganche es prisionero y es esclavo del sistema. O sea, si el 4 no se la da al 8, y el 8 no rebota con el 2, y el 5 no entra y sale para que el enganche juegue perfilado y pueda jugar de frente, seguramente es un cúmulo de consecuencias. Y le caen muy fácilmente a veces al volante, al enganche, al estratega, al armador, y se les pide permanentemente constancia, insistencia, que no sea lagunero, que meta pase de gol. Por eso el chavo terminó diciendo, Bochini, Maradona. Pero a veces se le cae a los delanteros cuando no son alimentados permanentemente. Pero los delanteros de River tampoco mostraron todavía la jerarquía de... Sí, enganche es más difícil. Los equipos que no tienen enganche abastecen... Por afuera. Sí, juegan por afuera. Claro. Por suerte, en el fútbol argentino no están volviendo los enganches. Hay muchos equipos jugando con enganche. ¿Por qué te crees que Ramón Díaz no cambió y pone a Lanzini? Claro, claro. Juega con Berón de doble 5, ¿eh? Claro. Bueno, bueno, pero estamos hablando de un jugador emblema. Alemania, Alemania del 2006, juega con Balak de doble 5. Sí, señor. Bueno, otro jugador que es un enganche igual que Pirlo, que terminó jugando. No es lo mismo cuando jugaba Ossi. No es lo mismo. Y es muy importante el funcionamiento de Lanzini para que Lanzini juegue como está jugando. Nos vamos a Boca, Belgrano. Vamos a Boca, el enganche de Boca. Juan Román Riquelme no duró ni 30 minutos dentro del campo de juego. Se terminó yendo lesionado. El 10, un Bianchi que dice, ya están todos los objetivos puestos en el aire libertadores, pero pese a esto, jugó con una alineación titular en la bombonera, jugada polémica, no le convalidaron un gol y terminó igualando con Belgrano. ¿Cuál es el problema de los jugadores que sigue teniendo Boca? 18 desgarrados. Yo creo que esto dejó de ser ya casualidad o liga y me parece que tiene que ver con un problema que los... Yo sé que hay cierto mar de fondo de los dirigentes, cierto enojo cierta preocupación, primero porque el equipo no arranca y en segundo lugar por la cantidad de lesionados. Yo sé que por ahí esta semana llaman a Bianchi y le preguntan... Y además no jugaron estos mismos jugadores miércoles, domingo, miércoles, domingo. Va rotando permanentemente. En mi caso normal se puede explicar, pero eso lesionó Caruso también. Sí, Caruso y casi se lesionó Arbici. Y tenés a Ribaidi y a Chiquito... Al minuto de juego, Riquelme. Esto fue gol, ¿eh? La pelota entró. Yo quiero decir algo que vi en la cancha, en vivo. El juez de línea corrió al medio de la cancha y se frenó. Se frenó a los 20 metros y volvió. Lo que yo sospecho es que Pompei le dijo que se volviera porque para él no había sido gol. Sí, sospeché lo mismo y por eso los primeros 7 segundos en esas jugadas y con el off original del relato acompaña el grito de gol. El juez de línea consistente convalidaba el gol. Es muy bueno lo que aportás me parece que Pompei fue el que dijo quedate ahí que no ingresó. Farrera que la sacaba sobre la línea porque en definitiva no fue gol. A mí me gusta Belgrano me parece que es un equipo ordenado con jugadores por ejemplo jugó muy bien hoy Zapata muy bien Tete González le falta profundidad le falta el picante Pereira la pelota no Melano no tiene Comparto con vos pero ¿sabés que le falta intérpretes para esa profundidad? Los dos laterales porque Belgrano juega por los laterales Ese remate perdón Ese remate generó la lesión de Riquelme Sí, es verdad allá por los 28 minutos del primer tiempo decía ahí se va Riquelme problema en el isquiotibial de la pierna izquierda antes el problema en la pierna derecha Entró Sánchez Miño y fue de doble 5 Herbitti con el pibe Bravo y fue Sánchez Miño por afuera Perdió el enganche Boca no solamente propiamente dicho Riquelme sino el rol de enganche el del conductor jugó a Bravo Riquelme terminó jugando Bravo y Herbitti a lo que piensa Doberti Boca en ese momento ahí llegó a jugar como una pulseada con Belgrano de Córdoba y emparejó el partido porque Belgrano estaba dominando el terreno Te marcaba algo de Belgrano Los laterales son Turús a la derecha Marcador central Claro y Quiroga a la izquierda son jugadores que no tienen mucha posición para acompañar el desdoblamiento de defensa-ataca Acá hay un buen remate de Marín Marín, Marín si los laterales son de las inferiores lo cual está bien para mí no podés comprar laterales la verdad hay que gastarlo en los delanteros en un buen delantero claro Bueno, lo está fabricando se le pega mucho a la gestión Coquirrafo-Barcelona-Boca pero te quiero decir que hay 8 jugadores prácticamente de los 11 titulares y es muy complicado jugar en este contexto con esta gente con Bianchi con Riquelme Un dato con respecto a esto hubo una disputa entre la Barra Brava y el resto del público la Barra Brava se le quejó a los jugadores cantaba Movete que se yo No, los jugadores tienen que transpirar la camiseta y la gente La gente aletó a los jugadores Exactamente Aquí un remate de Marquez Sí, Marquez que era jugador de Cruzado del Norte Sí, sería Un nuevo interesante Bueno, el tema elegido el Movete Boca-Movete es de los más levianos No, no después terminaron la camiseta de Boca matar o morir Es de aliento Cabezazo de Erviti Erviti Detrás de él aparecía Blandi Pero el Movete es de aliento todavía Si Boca empezó a llegar al arco de Olave Ahí está A partir de los este de la media hora Sí, en los últimos 15 minutos se rompió el partido y pudo haber esta fue muy clara Sí, eligió hizo todo mal porque eligió el primer palo arriba que era el lugar más difícil Como decían las viejas crónicas Apo fue un largo bostezo de 90 minutos Y este cabezazo Acá lo pierde Magallán y a los 45 minutos lo pudo ganar Bueno pensé que iba a mostrar la de Belgrano Lo pudo Belgrano con Carranza Ah, con el remate de Carranza que está por bien Acá no hay falta contra Martínez Limpio quite de de Lolo Y quiero decir algo Martínez muchas veces no le cobran lo que realmente es porque se tira Se tira mucho A Poca terminó jugando con un montón de pibes Acá está la jugada Esta es la jugada Había quedado unos ahí dos veces ya Carranza Y acá estaba bien habilitado jugando sobre la línea Y acá Orión tapa lo que era la victoria de Belgrano porque no quedaba más tiempo Por el contexto en el que vive Boca un empate se empieza a mirar con otros ojos quizás Sí, nosotros creo que por lo que fueron los 90 minutos merecimos ganar ampliamente Ellos nos patearon una sola vez al arco y bueno si tenemos que analizar el partido Boca lo ganó Belgrano lo cobraron No estaba mirando a River recién El mismo el penal que le cobraron a River fue un metro fuera del área A nosotros la pelota entró un metro y no lo cobraron o sea qué sé yo Este nada No, no, nada no, nada nada llama la atención nada más ¿Llama la atención Mati? ¿Vos pensás que son errores casuales? No, no digo que sean errores casuales yo cuando creo que es Mico Blandi en el rebote que la termina empujando le dije a Línea que sale corriendo para la mitad de la cancha y claro y vuelve no sé si lo vieron ustedes bueno nada que nada que sale con la jugada No se puede hacer nada esto es un poquitito como el offside de Independiente Ravlovsky no levantó la banderita que había dos metros en offside y fue el empate esto es lo mismo que la mano del miércoles en Toluca uno después ve que el jugador se la lleva con la mano viene el segundo gol de Toluca pero son acciones que uno las ve el árbitro tal vez no las ve y entonces ese partido sigue pero no que vamos a hacer no sirve de nada lamentarse ahora hay que sacar las cosas positivas que como dije anteriormente Boca hizo un buen partido contra un equipo difícil bueno seguimos en esto a lo cual hacíamos referencia recién en el que le conviene se queja del árbitro de tal partido y tal vez a la próxima fecha ese mismo equipo termina siendo beneficiado hoy el que se siente Bianchi está obviando algo Boca pasó de fase de la Copa Libertador estaba hablando recién con un gol con la mano gracias no no gracias a un fallo arbitral que lo favoreció terrible un penal que no le dieron a Barcelona de Caruso a Damián en la cancha de Boca que era el empate faltaban 5 minutos podía haber que patearlo podía haber sido el empate de Barcelona y Boca con la derrota en Toluca quedaba fuera de la Copa y Bianchi digamos ahí no escuché gracias o decir bueno la verdad que nos favorece a veces nos perjudica como me gustaría el video ref en estos casos cuanto falta no falta mucho no falta tanto después del mundial acordate va a haber algunos cambios un gol como el de hoy en totalidad claro si el general de River no se ha dado lo mismo que no pide el árbitro tranquilo digo lo siguiente Bianchi dijo que había estado durmiendo la siesta durante un buen tiempo ¿no? por lo que se viene yo de buena manita no me la pongo digo que la mano ponerme la manita así como Mariel digo que además además de dormir la siesta probablemente estuvo en un termo Charles Lackey porque hoy lo liquidó a Riquelme lo liquidó a Riquelme está en duda para jugar la primera final contra la primera final no es la primera perdón el fallo el octavo contra el Corinthians que es la gran la gran posibilidad para Riquelme de reivindicarse de no boicotear a su propio entrenador es decir de sumar es la gran oportunidad para Charles Lackey y para Riquelme digo que ha estado probablemente haciendo la siesta en un termo porque hace aproximadamente tres años que Riquelme está entre algodones Riquelme está entre algodones hace por lo menos hace como mínimo como mínimo tres años que juega si vos no quiero sumar los últimos seis meses porque ahí el porcentaje de presencias en Boca se cae al 25 casi 20% si quitamos este último semestre en el que él se auto excluyó Riquelme ha jugado menos de la mitad de los partidos 40-42% pero perdón Melio vos pensás que lo obligó a jugar no pero habló con él y le dijo como te sentís para jugar el partido bien no como te sentís hermano usted no juega usted no juega viejo usted no juega porque usted está entre algodones pero no podés confiar en tu jugador que te dice confiar no está claro que no podés a Riquelme se le acaba la nafta a los 15 minutos si no resuelve en 15 minutos con algún tiro libre o alguna jugada aislada pelota detenida aunque pase en profundidad corre este riesgo vos tenés la gran posibilidad siendo Boca de levantar cabeza porque digo la única posibilidad que le queda a Boca de levantar cabeza es ganarle al Corinthians e insisto con este concepto es decir de pronto puede Riquelme no boicotear como aquella noche a Ciaga a sus propios compañeros y a su propio técnico y Bianchi le permite saltar a la cancha ahora vos crees Elio que Riquelme sabía que se iba a retirar con una molestia modular es el primero el primero que sabe el primero que sabe yo le voy a la derecha a Elio en esto digamos el mundo futbolero cuando se anunció la vuelta de Riquelme no sospechaba que no iba a jugar al nivel que estaba lo que sospechaba que se podía romper en cualquier momento la duda era si iba a aguantar físicamente comentamos fotos a veces comentamos fotos y esto es una película no es una foto avanza todo la edad de los jugadores el físico la duda que había era si iba a poder aguantar físicamente lo que está planteando Elio con mucho tino es si valía la pena arriesgarlo en este partido donde realmente Boca juega nada y no guardarlo para el partido lo que pasa Bianchi es el campeón de la rotación lo que pasa es que a Bianchi generalmente estas cosas le salían bien históricamente le salían bien poner a Matejan marcador lateral izquierdo a marcarlo a Figo cuando nunca lo había hecho le salía bien en una estructura claro que era otra situación en una estructura pones a Donetti y te hace el gol y pones a Donetti y te hace el gol en una estructura con Bermúdez con su momento Schiavi con Serna con Cassini con Cania con Riquelme con Guillermo con Palermo con Barijo entonces con Córdoba con Abondancieri en una estructura hoy Boca la estructura no la tiene quién es Orión parte del primer pilar y Riquelme a un 50% a un 40% porque más allá de si coinciden o no algunos hinchas de Boca lo estarán insultando Elio Rossi y acá hay que ser realmente objetivo lo que acaba de marcar Elio es la realidad lo que acaba de marcar Elio Rossi Riquelme jugó el 25% de los partidos de que está jugando con esto del contrato en dólares que la lesiona en el pie que la lesiona en la rodilla que la lesiona en el muslo que entra algodones que se va que vuelve que la pretemporada y Riquelme increíble inconsciente o como quieran llamarlo con sus valores ha boicoteado a Boca y esto es muy doloroso lo que el hincha de Boca debe estar está boicoteando a Boca porque el ego de Riquelme está por encima de Maradona de Bochini de Boca del fútbol argentino Rodolfo ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, pero Boca sin Riquelme es un equipo muy menor a Boca con Riquelme Preguntar al hincha de Boca si quiere que Riquelme Un segundo yo no quiero discutir eso Esa es la confusión lo que voy a decir es la confusión y es el barro a donde nos llevan los riquelmistas Nadie está discutiendo acá que una cosa es con Riquelme y otra cosa es sin Riquelme el talento de Riquelme es inagotable es un genio del fútbol quiero llegar a que seis meses en un jugador de 35 34 35 años seis meses sin jugar sin pretemporada no puede de buenas a primeras entrar y convertirse en el mismo jugador que fue en el año 2000 El problema no era futbolístico él no es que estaba jugando Pero la necesidad es el físico Pero entonces y Maradona volvemos al eje principal para qué arriesgarlo hoy a un jugador que estaba en Tragodones ¿Me permitís una cosa que marca Rodolfo? Te quiero preguntar esto Rodolfo Entonces vos decís que Riquelme se daña a sí mismo Sí, claro Pero entonces ¿Por qué decís que daña a Boca con su actitud? Y porque su actitud en consecuencia daña a Boca Pero él pierde su jerarquía su categoría Anda a hacérselo creer a él que dice quiero un huevo frito Dice, mirá que es huevo frito te va a hacer mal esto Ahora a mí me importa un grebo yo quiero un huevo frito Esos tipos tienen egos distintos a los mortales Yo lo que pienso que él pensó que estaba para jugar y que el partido contra Corinthians es el primero de mayo Pero no sé cómo va a jugar y seguramente si llega por ahí hace el gol de la victoria y no es tapar la boca Oh, otra pregunta Boca juega el primero de mayo como decía Ale Bianchi no presentó un equipo alternativo presentó un equipo que podría ser ¿Cuál es el equipo de Boca? La gran pregunta No puede ser este el equipo que Bianchi quería probar si funcionaba para jugar con el Corinthians Cuando llegué a la cancha llego a la cancha Entonces me digo hola, ¿qué tal? Me dice juegan todos hoy Entonces me voy y vuelvo y digo ¿Quiénes son todos? Y me mira el tipo y me dice bueno, juega Román La decisión del equipo que salió de la cancha se tomó después de que hayan obtenido el paso de fechas de Copa Libertadores porque las fechas de Copa Libertadores no eran eran 24, 1 y 8 Es verdad Entonces en el teje y maneje del día viernes que consiguen tirar todo para más adelante el sábado mismo deciden la formación de hoy Y después bueno es la mezcla de lo que veníamos diciendo No hay que desprestigiar una pretemporada tengas 20 años porque también en esta historia ok le cae a Riquelme pero también se rompió se rompió Caruso debió salir Erbiti estaba ahí Mirami no me toques o sea no es que la única lesión de Boca en Boca es la de Riquelme Riquelme Ribair Por eso son un montón por eso digo ha llegado el caso entonces por eso no es que a Riquelme le caemos porque no tuvo dos pretemporadas jugadores que han tenido dos pretemporadas también están lesionados No, pero perdón Si lesione Caruso no es lo mismo Chicos estamos pasados tenemos que ir a ver la victoria de San Lorenzo volvió a la victoria el equipo de Juan Antonio Pizzi Muy bien ahí está con arbitraje de Mauro Bigliano la primera jugada es de San Lorenzo aquí hasta el centro de Villalba le queda a Piatti que jugó un partidazo se va cerca del palo izquierdo la pelota acá hay un gran cabezazo de Alvarado mirá que tapada de Campestrini Opa No estuvo bien Campestrini ¿Hubo penal aquí? La polémica De Caneman a Carlos Carbonero A ver díganme ustedes No 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 A ver mirá mirá cuando vuelve No No Tranquilo Gustavo tranquilo no pasa nada Se va a abrir el marcador a los 22 minutos Navarro Tiro libre El que patea es Leandro Navarro Rodolfo ¿Cómo le pega Navarro? Mirá Golas Golas Para San Lorenzo Un San Lorenzo que no ganaba desde la sexta fecha esta es la 10 Qué buen gol Se tira para adentro Sí Rarísimo Rarísimo Muy buen Tampestrini Digamos ¿Hay penal acá de Caneman Aguirre? Decímelo Vale todo Gustavo Alfaro que además Arsenal viene de entre semana de quedar afuera de la Libertadores no nos olvidemos Este sí parece Este me parece un poquito Se lo lleva ¿No? Qué cantidad de gente de San Lorenzo viene a cancha Mirá la tajada de Campestrini acá Observa Villalba es el que la tiene Villalba es el que patea y Campestrini el que se luce Hay una decisión dirigencial transmitida al entrenador que hay que poner pibes en San Lorenzo estoy diciendo El palo derecho Navarro Salva San Lorenzo Villalba Villalba Va a ser todas las fechas lo mismo todos quejándose con los árbitros Es cansado Mirá el caño de Damián Pérez a Mercier Mirá jugó muy bien Mercier lo digo en el momento que sufre esta buena jugada Este es Villalba fuerte disparo pigan el palo a este chico le hizo un golazo a Racing la semana pasada viene el gol de Arsenal a los 16 el centro de Ortiz para la cabeza de Julio Furch que pone el empate parcial convirtiendo para Arsenal Furch que jugó hasta diciembre en San Lorenzo ¿no? así es no voy a decir a lesbos que hay peor astilla quedate tranquilo decilo vos hazle muy bien mirá como gritan la gente de Arsenal pero viene el gol de San Lorenzo ahí está el gol primero el gol de Arsenal y aquí está Piatti para Villalba ahí Campestra Campestra y parecía que lo lo controlaba y no ¿qué le pasó? le pica le pica la pelota calculó mal mirá 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 le pica la pelota el efecto San Lorenzo el otro día le pasó a Sosa se le va por arriba muy rápido estaría mojada la cancha aparecía con Vélez con Vélez es verdad el tiro libre Villalba la empuja a esa altura y Pizzi zafó ¿no? porque venía medio falsa escuadra lo tenía medio apuntado por el tema por el tema Aguiar Aguiar el San Lorenzo perdió bastante dinero con el tema Aguiar no y además le complicó el grupo venía de ser goleado por Racing mirá que contra de San Lorenzo Villalba qué velocidad tiene qué velocidad ya lo hizo en el partido con Racing le hacen falta le queda a Stracoalur sí que define pero el árbitro había cobrado la falta anterior se queja Pizzi porque no hay ley de ventaja hay que ver si el árbitro no hizo sonar el silbato antes de patear a Stracoalur pero hay una cosa de oficio Javi si vos tenés pero vas arriba de la jugada vas arriba de la jugada ves tres hombres de San Lorenzo contra dos de Arsenal defendiendo es una cuestión de oficio me parece si total siempre podés retrotraer hoy el reglamento te da la posibilidad de volver atrás con la jugada vos dejás seguir gol gol si no volvés para atrás y no hay queja ganaba San Lorenzo 2 a 1 tienes Stracoalur si esta mirá la que tapa Campestrini casi desde el punto de penal y ahora Piatti creo así es Piatti su disparo entrando al área que pasa muy cerca en el resumen es raro que le lleguen tanto a Arsenal ahora Arsenal si pero después del 2 a 1 Ro le quiere también se va a hacer y a los 45 minutos tiempo cumplido Ale el gol de San Lorenzo como le tiró Bufarini va a rematar van a ver ustedes se desvía la pelota en Braghieri ahí va Fufarini y descoloca Campestrini si lo festejaba Juan Antonio Pizzi y todo el banco de San Lorenzo es que es una cancha muy difícil esa ¿cómo? no gana nadie ahí ahí lo vemos de vuelta lo dicho San Lorenzo que no ganaba que es de la fecha 6 nos jugó en contra y después de unos tiempos bueno con mucho corazón mucho sacrificio lo pudimos empatar lástima la de Campestrini que una fatalidad bueno después se nos complicó ¿pensás que Biliano los perjudicó en algún momento? no, no sé por ahí es un árbitro que permite mucho la fricción entonces por ahí no cobra jugada que por ahí tenía que cobrar pero creo que para los dos lados fue está bien por ahí a veces que no cobraba para nosotros y a veces también para ellos pudimos volver a jugar con con esa intensidad que que es necesaria para ganar los partidos molesta que se habla de tu reemplazo en la semana ¿te molestó? no, es normal en el fútbol yo tengo contrato hasta junio y es normal que se vean alternativas si no si no están conformes de cualquier forma a mí nadie me dijo nada que están buscando contamos con el apoyo del técnico tanto nosotros apoyamos a él en ningún momento dudamos de lo que es en ningún momento se puso en duda su renuncia la verdad que hoy lo demostramos que tiene que estar con nosotros así que se lo dedicamos a él San Lorenzo piensa en la promoción en el descenso si lo tenemos que tener en cuenta porque este nos llevamos nos llevamos una diferencia como para para estar seguro este en primera es una diferencia importante la que ya le ha sacado San Lorenzo en el de la 14 puntos están teniendo en cuenta el nivel del juego del rojo ese es el tema más allá de lo nosotros hablamos mucho de números con relación al descenso y me parece que el tema es como se juega eso es con el independiente pero que pasaría si San Martín de San Juan empieza a tener una racha ganadora bueno pero volvemos a especular no es con el independiente el tema de San Lorenzo sino con San Martín de San Juan si ojo también la victoria que importante la victoria frente a Arsenal que es un equipo muy armado que complica todo y San Lorenzo sale de una situación difícil y le gana 3 a 1 el partido es muy valioso lo que hizo es muy valioso el error de Campestrini es decisivo le abrió el camino le abrió el camino bueno nos vamos a ver lo que sucedía con Racing y Colón un calón que desde que llegó Pablo Morán había obtenido 3 victorias de manera consecutiva y un Racing que justamente venía de golear a San Lorenzo y esto pasaba Estadio Presidente Perón Diego Ceballos el árbitro a los 14 minutos un desborde de Rodrigo Depol por izquierda tira al centro Vieto la empuje y la pelota se va cerca del palo derecho de Pozo a los 26 Racing rebotes Rodrigo Depol dispara al palo izquierdo de Pozo que la manda al corner vean muchos rebotes ahí está el remate y la saca Pozo Pablo Morán molesto con su equipo insulta 33 minutos buen centro de Diego Villar en busca de Camoranesi se anticipa Pozo que llega a tocarla la pelota le va a quedar a Zuculini vean molestado por Camoranesi no llega a pegarle bien y Pelegrino llega a sacarla Maximiliano en la línea el flaco Morán de un tiempo de gimnasia maravilloso muchas situaciones de Racing buen disparo de media distancia ahora van a ver ustedes de Zuculini Pozo la manda al corner ahí está Camoranesi tiro libre Caiz cabecea y se va cerca del travesaño otra de Racing gran disparo de media distancia de Rodrigo de Pol juega bien este chico muy bien y le pega bien de afuera viene el gol de Racing lo merecía claramente una gran jugada colectiva centro de De Pol en busca de Vieto la baja para Camoranesi y gol de Racing que lindo gol golazo golazo llegó mucho Racing pero le está faltando a veces el goleador le fallaron San le falló Cámpora y entonces crea más de lo que convierte era lo que decías antes Javi cuando funciona bien el medio y no hay que tener con Saloneso mete dos goles su culini un volante desprendido su velía armó todo pensando que San iba a tener una cuota de gol por campeonato mayor Cámpora Cámpora de su suplente digamos entra un hombre que lo va a complicar a Racing Iván Moreno y Fabianessi pelotazo largo para Gigliotti Zaja sale del área y despeja el peligro alguna vez Ramón Díaz creyó que eran dos y le sobraba un jugador en la planilla y no sabía por qué en una pizarra esa anécdota lo acompaña Ramón desde hace años mirá que Fabianessi yo no soy mirá Vieto Farinha mirá era gol de Racing es difícil para relatar Rodolfo Moreno y Fabianessi va muy bien viene el empate de Colón nadie lo esperaba apellido compuesto en el relato Sánchez Minio esta es la fatalidad de Racing le pegó el arco le pegó el arco le pegó mal la pelota salió para el medio que es Graciani metes el torero y ya sabré que estás hablando a Chucarro y acá volvemos a lo anterior Racing llegando tanto sigue con poco está el festejo de Pablo Morán sigue invicto desde que llegó tres victorias consecutivas y ahora sacó 10 puntos ahí está el gol de Moreno y Fabianessi y agarró un equipo que no había ganado si nos estamos entendiendo mucho porque hace hace rato venimos entrenando para los suplentes así que jugamos mucho juntos y bueno hoy se notó nos dominaron gran parte del partido cuando salimos a arriesgar un poquito más encontramos lo que queríamos tuvimos nuestras opciones y las aprovechamos ¿en qué crees que fallaron? no sé yo creo que hicimos un buen partido pero no pudimos liquidarlo hay que ver las situaciones de gol ¿te gustó? en el primer tiempo por ejemplo tuvieron 10 chances de gol bueno por eso lástima que no pudimos convertir nos vamos a Liniers la arenga de los equipos que se alían a la cancha Vélez y Ñuls un Ñuls que se ganaba iba a pasar a liderar el campeonato argentino el centro de Vítolo y Rescaldani le pega a Guzmán termina atajando 19 minutos se abría el marcador en Liniers e iba a ser a favor del equipo conducido por Gerardo el Tata Martino buen pase de Horacio Orsán para Tonso está jugando muy bien Tonso que le engancha a Juan Sabia remata cruzada para poner en ventaja a Ñuls de Rosario juega bien Ñuls juega bien Tonso claro Sosa se va a comer otra masita ahora Vélez jugó con un equipo repleto de pibes ahí escuchaba directamente a Galega con los nombres bueno tampoco jugó Esco con Ñuls recordemos que este partido se va a vivir el próximo miércoles por la Copa Libertadores se miden en octavos de final es verdad es un factor goleador ni más ni menos hay poco pero Newell tiene realmente una estructura de juego consolidada por por el funcionamiento no tanto por los nombres propios ahora que grande el Tata Martino porque el Tata también llegó a dirigir a Ñuls en un momento absolutamente complicado el tema es el largo empezó Ñuls para que Ñuls no pierda la categoría que lindo gol pero anulado hubo posición adelantada de Maximiliano Urruti a verlo repasamos parte el balón está adelantado pasito asomado el Otsai hay que tener en cuenta la parte más adelantada con la cual puede impactar la pelota y el hombro estaba adelantado dejame decirte que esta tarde fue dado de alto Iván Bella esta tarde fue dado de alto Iván Bella que sufrió un ataque de epilepsia en campo de juego y este es el gol de Vélez para igualar el partido Ezequiel Rescaldani le gana a Santiago Bergini que define el primer palo de Nahuel Guzmán pone así el empate es un muy buen marcador central Bergini muy buen marcador central ahí le ganaron el mano a mano Rescaldani es un interesante delantero pero insisto es muy bien este es Urruti remata que salva Sebastián Sosa le termina mandando al córner Ñuls que quería quería intentaba estaba empatado el partido pero el equipo del Tata se iba a poner arriba en ventaja una vez más Marcos Cáceres remata de sur desde fuera del área y vence la resistencia de Sosa muy raro José Luis Félix diría le pegaste con un periódico y cómo queda Sosa parado como que podría haber hecho un poco más pero parece que tardó un poquito en llegar al suelo pobre Sosa este es tonso de vuelta ¿no? le puede pasar a todos pasen las mejores familias me encantó me encantó pasen las mejores familias el codazo el codazo de héroes medaglia Víctor Figueroa no se acabaría con el codazo ¿sabó amarillo? sí, sí a Bernardo qué grande el Tata qué grande qué grande eso es tener fútbol y fútbol en la cabeza no pegues jugá lo vas a andar jugando no pegando el partido el tema es el largo plazo como siempre decimos porque todos provocan me gusta a mí el mensaje dobertista de Martino diferente al que hubo con el sub-17 entre semana gran remate de Maxi Urruti de Apurigarga al paro derecho de Sebas Sosa no, pero te la van a facturar Javi claro la puede sentir larga Newt juega con el travesaño no tiene enganche dale ataca con 17 jugadores 3 a 1 Newt ganaba no, juega un 4-4-2 bien cerradito juega barro impactaban las imágenes porque Iván Vela hizo una convulsión tónico-clónica o sea lo que es como tipo una epilepsia se le hizo una tomografía computada que no revela daños y bueno ahora queda en observación para estudiarlo en forma completa y poder dar un diagnóstico definitivo Iván Vela fue dado de alta a las 7 de la tarde de hoy ya viajó rumbo a Rosario va a estar varios días igualmente inactivo él de hecho se encargó a través de su cuenta de Twitter de tranquilizar a todos y decir que estaba bien que estaba estable y con muchas ganas de volver a jugar hay que felicitar como respondieron los jugadores de Newell's como respondieron los jugadores de Vélez y los médicos que estaban en Liniers porque todos hicieron absolutamente todo bien hasta incluso interrumpiendo la llegada de la cámara que estaba bien porque hubiese estorbado lo que tenía que ver con los auxilios médicos hacemos una pausa porque nos queda más todavía la pausa como fuimos permitidos manejamos el programa manejamos el programa quiero decirles primero quiero agradecer a la gente de Olegario ah porque por eso por comida que nos está perdón porque mirá ahora que es la una menos veinte de la mañana después te quejas nos están esperando para comer gracias a la gente de Olegario que queda en Avenida Libertador ahí en Pelitas Cruzazollero y la Croce vamos a ir ahí gracias por esperarnos sobre todo porque es muy tarde y Apo llega con hambre si bueno ahora vamos a la pausa ¿sabes que es Apo con hambre papá? si si vos trae que echarle el like claro existe un lugar donde se pesca así entre ríos una tierra diferente ¡Suscríbete al canal!